Bueno, Facundo Pimienta, picante como el apellido, lo vengo diciendo hace rato, buen delantero, definidor, asistidor, y en los últimos tiempos también goleador. ¿Cómo te estás sintiendo, Facundo? Muy bien, bien. Contento en la posición que estoy jugando. Ahora estoy tratando de llegar más, antes no llegaba tanto al área. Estoy tratando de patirar más al arco, a veces tomar alguna decisión para mí. ¿Qué cambió la posición? ¿Seguís jugando abierto? Sí, pero más cerrado. Antes jugaba muy abierto, lejos del área. Y ahora en cambio Isa también pasa, y ahora puedo llegar más fácil al arco. Exacto. No solamente asistidor, sino también convirtiendo, algo que te va potenciando en tu juego. Ganaron 4 a 0, hoy se van consolidando en la punta. Bueno, son los campeones defensores, en un año y medio perdieron un solo partido. Sin adelantarnos a lo que pase, Facundo, ¿imaginás que la clasificación a semifinales empieza a asegurarse de a poco? Y todavía no sé, Rosario está cerca todavía, Colón también, pero hay que seguir ganando. No nos confiemos todavía. ¿Qué tiene la octava de Vélez para jugar como juegan? Demuestran un aplomo no común para la edad, van por abajo, se cierran bien cuando los atacan. ¿Por dónde pensás que pasa el secreto? Y la confianza, el técnico también. Ya años de jugando juntos ya también, nos conocemos bastante. No cambia la formación casi, del 1 al 11, los que ingresan normalmente conocen muy bien la sintonía del juego. Sí, sí. Y sí, son los mismos el año pasado casi. Ahora volvió Cucu de nuevo, está arrancando de nuevo. Sí, bien, bien. ¿Cuánto tiempo en el club llevas? Yo, seis años. ¿Empezó la categoría o más o menos? No, más o menos, antes. ¿De dónde venías antes? De Huracán. Ajá. Empezaste ahí en Huracán, no sé si quedaste libre, ¿cómo fue la situación? No, no, me vine para acá, tuve un año sin jugar y después, bueno, ya me vino el pase y de ahí empecé a jugar. Y la talla, si bien no sos tan alto, has crecido en el último tiempo, ¿te ayuda, digamos, ser menudito para escurrirte más rápido entre los centrales? Sí, sí. Y sí, para mí es más fácil todavía, porque si me tocan es un FAO ya, y aparte me defiendo bastante bien. Por último, objetivos, en lo personal, en lo grupal, de acá al corto plazo, ¿cuáles son, Facundo? Y ojalá salir campeón de nuevo y hacer más goles. Muy bien, felicitaciones, ¿eh? Gracias.